...aprendí la estatura, porque la verdad es que si te sigas repitiendo esa pavada que dicen los señores que no pagaron un dólar, pero que deben al fondo, le pidió más plata al fondo de la que ya no se había dado Pero la deuda existe, y la tomó usted ¿Qué reflexión hace de la deuda de hace cuatro años que tomó usted? y que el estatuto del fondo, revisión, dice que se violaron algunos acuerdos del estatuto No, estás muy mal informado, no te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada Ahora tengo que tener aquí, y ahora ustedes me están todos Espera, espera, no me toquen, cada vez quiero hablar de esto Sí, 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 escucha el maldito, no se me va a cruzar por cuatro años, y usted a mí no me puede tratar de desinformar Sí, porque usted, no, no, tranquilo Yo me quiero decir, usted va a suelto el cuerpo en túnel, porque sabe que no lo van a suelto de ustedes ¿Dónde está Mába? ¿Dónde está Mába? Me hizo la pregunta en toma en la conferencia ¡Gracias por ver el video!